Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Estoy acompañada, está ahí, sí, pero no quiere saludar. No quiere saludar. Ya, a ver, ¿en dónde estoy? Estoy en Providencia, aquí en Chilito Lindo. Le citas a Guadalajara, Jalisco, Colombia, también. Bien. Ups, ya. ¿Cómo va su día? Son las cinco de la tarde aquí. Bueno, estaba contando en mis historias que tengo ganas de comer palomitas de maíz. ¿Alguien sabe qué película buena hay en el cine? Tengo ganas de ir a ver una de Jennifer López. ¿Alguien ya la vio? Gracias, Javier. Besitos. ¿Cuándo voy a Rancagua? Uy, tengo que ir, tengo que ir a Rancagua, pero no lo sé. Creo que voy a ir como en una... Después del día, es como el once. Creo que el once voy. Ya. ¿Ves a Canadá? Sí, soy chilena. ¿Qué más? Ay, se ve ahí, si me va a retar. Me quiere salir. Ya. Besitos a la Serena. Bueno, ¿alguna película que hay en el cine? ¿Alguien ha ido estos días al cine? Que me diga qué película está buena, porque tengo antojo de palomitas. Entonces, quiero ir al cine solo porque quiero comer palomitas. ¿Alguien más le pasa? Yo trato de no ir al cine porque obviamente si voy quiero palomitas y mucho azúcar, pero creo que lo merezco porque me cuidé bastante antes de la gala de viña. Me gusta mi vestido. Así que merezco estas palomitas de maíz. Lo merezco. Así que me voy al cine. A ver, besitos para Julio. Besitos a Concepción. A Inglaterra. A ver, aquí un saludito para Shecharing2502. Hay muchas, me dice Javier. Pero, ¿cuál está buena? Como para que además valga la pena el comer palomitas, pero es una peli buena. Besitos a Maipú. Y ya. ¿Qué tal? ¿Qué les parece el vestido de la gala de viña? Está lindo, ¿no? Bueno, a mí me encantó. Era muy yo. La gala pasada me sentía como media disfrazada. Todo mi sacrificio de jean y de comer sano. No se notaban el vestido que usé el año pasado porque era muy grande la parte de abajo. Era como estos vestidos de princesa. Entonces, no destacaba mi figura. Pero este sí. Este sí. Así que gracias a Jennifer Hermosilla. Me han preguntado por mis uñas. Están hechas en las dominicanas de Chicureo. Son de cristal de Sarovsky. Y de cristal, miren como transparentes. Soñadas. Ok, estoy hasta el viernes en Chile. Y regreso para el 10 de febrero. Marzo, perdón. Marzo, marzo. Confundida. 10 de marzo. Mira, Alejandro dice que le encantó el vestido de la gala. A ver, eso es hasta mi gente de Arrancagua. ¿Qué color de vestido le hubiera gustado a ustedes verme? Porque yo sé que muchos dicen que negro. Pero yo he ido dos galas de negro. Entonces, no podía hacer una tercera de negro. Tenía que cambiar el color. ¿Verdad? Y rojo. Me encanta el rojo. Yo he usado en una red carpet antiguamente. Los copibos de oro. Uno rojo. Pero. No sé. Sería un exceso de sensualidad. ¿No? Además que no se destaca mucho el rojo. La alfombra roja me dice y sí. ¿Ven? Igual quiere hablar. Ya. Hagan sus preguntas. Y si no quieres jugar conmigo, dale preguntas y respuestas. Así. Si me gusta. Me gustan sus juegos que hacen en su Instagram. Para los que aún no los siguen. Es. Arroba Isidora. G. Sí. Es. Pero bueno. G. Si era G. Sí. Y si G. Sí. Ella es una G. Bueno. ¿Qué más? Eh, 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 eh. Besitos. Hay quinta rojo. Y ya. Estoy aquí un ratito esperando a alguien en el carro. Por eso que estoy aprovechando de ser extendido. Para saludarles. Mandarles besos. Gracias por todos sus lindos comentarios. Siempre los leo. Y siempre también respondo. Y además también cuando tengo más tiempo aprovecho de ir a su Instagram a darle like a su foto. Lamentablemente casi la mayoría siempre están privados. Y me da penito. No puedo dejarles like. Pero. Sí. Si no puedo dejarla y trato de responder. ¿Ok? Así que siempre, siempre los leo. Eso que quede muy, muy claro. ¿Ya? Besos, 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 besos. Hola, Alexander Quintana. Eh, 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 eh. ¿Qué más? Les puedo contar. Síganme en Snapchat. Arroba Daniela Chávez C. ¿Ok? Dice que aquí en Chile no ocupan muchos Snapchat. Pero en otros lugares sí. Snapchat arroba Daniela Chávez C. Mi página web danielachavez.com. También está muy entretenido. Mira, Alonso desde Chile. Hola, ¿cómo estás? Hola, Carlos Gustavo. Muah, besitos. Gracias. Hola, Carlos Herrera. Eh, Alexis 2108-bajo. Hola. Oscar Lobo Santiago. ¿Cómo estás? Ya. Hola, Jimena Paula. Eh, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Qué? ¿Alguna pregunta? Ya, me voy a despedir. ¿Y sí? ¿Quiere saludar? Me quiere saludar. Ay, ¿quieres saludar? Hola a toda mi gente de Ciudad de México. Miren ahí está saludando con su manito Ya Me voy Bye bye Besos